Hola mi gente, muy buenas para todos, muy buenas noches, les deseo que estén pasando bonitas, en verdad les quiero agradecer a todas las personas que pues me han dado buenos deseos, en verdad pues me siento muy contenta y muy agradecida con todos ustedes. Quiero mandarle un saludo a mi vecina que se llama Marisol, ella vive al lado de mi puerta, en verdad le mando este saludo a Marisol porque de verdad estoy muy agradecida con ella en estos momentos que me ha apoyado tanto y me ha ayudado, o sea, gracias Mari de verdad pues también estoy muy agradecida contigo y a pesar de que somos vecinas, en verdad ella no mira mucho mis videos, porque pues como me tiene de vecina, ella dice no hay necesidad, pero pues de verdad, si pronto lo llega a ver, amiguita, muchas gracias, ya, y a todas ustedes también. Bueno, hoy les quiero decir que pues muchas de ustedes me han hablado acerca y también me han preguntado del rose heat, o sea, el aceite de rosas, que es un aceite que es extraído de los pétalos de rosas, pero son unas rosas, son unas rosas diferentes, unos pétalos diferentes, que de verdad proveen muchos aceites, muchos estratos de aceites que nos benefician mucho en la piel. Quiero decirles amiguitas que tengo un aceite de rosas, o sea, rose heat, o sea, rosa mosqueta, que les va a encantar. Si ustedes tienen la oportunidad de comprarlo, de conseguirlo, o de adquirirlo, en verdad háganlo, porque es especial, o sea, para mí es algo, no solo por su empaque, sino también porque aparte de que es rose heat, rosa mosqueta, tiene vitamina C. Son dos complementos, dos ingredientes, que de verdad la piel lo va a agradecer cada vez que nos lo apliquemos, ya que viene todo junto, y se los voy a mostrar que es esta belleza, porque el empaque es precioso, es lo que más me ha fascinado, pero no solo el empaque, sino el aroma que provee. Es un aroma de rosas tan rico, que cuando se lo aplica uno en la piel, se siente una rosa, es delicioso, y la piel queda totalmente bonita, queda bien como si dice, bien, bien humectada, pero no es una humectación como si dice, muy, muy aceitosa, muy pesada, muy grasienta, no, es algo como anivelado. Es esta maravillosa, y ya les voy a decir donde lo pueden conseguir, si lo pueden ver aquí, por aquí está, quiero que lo carten bien, ay, Dios mío, bueno, ahí lo van a poder ver bien, ya, déjenme decirles que este es el empaque, como verán, es un empaque en frasco o vidrio, pero es rosadito, que es lo que más me gusta, pero yo me compré dos, porque ya yo lo he probado antes, y dije yo, el sitio donde lo conseguí, yo sé que a ustedes se les va a ser más fácil comprarlo, porque en verdad sale más barato, que si lo compran en Amazon. En Amazon va a costar el doble, pero donde yo lo compré, lo que cuesta solamente son 6.99, que 6.99 en realidad no es caro, pero es un producto que vale la pena tener con ustedes, porque en Amazon, como les digo, vale más de eso, vale como casi 20 dólares, o sea que se están ahorrando plata, pero sí tienen que buscarlo como con lupa, porque no es como se dice, no se ve mucho en este almacén, que yo de verdad suelo mucho visitar, porque me encanta ir ahí, ya que se consiguen productos que son caros, pero los venden como a mitad de precio, o menos de la mitad, y es lo mismo, que si ustedes lo compran en las tiendas grandes, o los compran en Ivet, o en Amazon, o en otras tiendas que venden por, 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 como se dice, si ven que se me olvidó, se llama Ali, Ali, algo así, en verdad no la uso mucho, pero yo uso más Amazon, en verdad compro productos ahí bastante, y valen la pena, me encantan, porque pues, como les digo, muchas veces no se consiguen en Marsha, o en TG Maxx, pero si se consiguen en Amazon, pero, brigan a conseguirlos, y ya les voy a hablar sobre este producto en un momento, para que vean todo lo que nos beneficia, así que ya regreso con ustedes. Por aquí estoy con ustedes, lo que pasa es que bajé las luces, porque están muy relanchillonas, y casi no se veía, pero este es el empaque, tengo dos, y todos los compré en Marsha, fueron los únicos dos que conseguí, y yo dije, wow, voy a aprovechar la oportunidad de obtenerlos, porque pues, como les digo, no es fácil de conseguir en estos almacenes, pero si se agotan ahí, y si no los venden, igual los voy a seguir comprando en Amazon, donde los he comprado anteriormente. Les quiero decir, amiguitas bellas, a los hombres también, que también les gusta cuidarse el cutie, y este aceite también lo pueden utilizar de noche. Les quiero decir que esto trae, como dice, es extraído de las semillas, de los pétalos, o sea, de las rosas, está rica en vitamina C, ¿ya? Además de eso, este, quiero decirle que es un astringente, que de verdad, es otro de los beneficios que tiene, y tiene muchos emolientes. Aparte de eso, hidrata la piel, instantáneamente, o sea, profundamente, y tiene antiséptico, como igual, nutre y alimenta la piel, que muchas veces necesitamos alimentar esa piel, cuando de verdad se ve una piel opaca, una piel apagada, una piel como que no tiene vida, en verdad, esto la revive. Nos ayuda a rejuvenecer, ya que por sus ácidos grasos, este, tiene ácido retinoico. Ustedes saben que el ácido retinoico es otro de los ingredientes, componentes importantes para un buen cutis, una buena piel, o un buen mantenimiento cutáneo, y así nos previene de que, pues, la piel tenga problemas de resequedad, deshidratación, escamas, o se vea una piel como sin vida. Además de eso, ayuda a regular la secreción de las glándulas sebáceas. Para que ustedes vean lo maravilloso que este aceite trabaja para nuestra piel, y que yo lo he comprobado, porque ya anteriormente yo lo he usado, y pues, este, como les digo, el aroma es riquísimo, se siente ese olor a rosas, que es lo que más me agrada a mí, olor a rosas. Ustedes saben que los aromas para mí son muy importantes, siempre y cuando sean bien, como se dice, agregados a los productos. Aparte de eso, este, el rosas, el rosas es usado también para productos contra el sol, para protegernos contra los rayos del sol. Muchos aceites de estos que provee esta hermosa flor, también lo usan para estas cremas con bloqueador solar. Además de eso, está el rosas y también ayuda a rojuvenes de la piel, y tiene muchos ácidos frutos que, en verdad, la piel igual le va a beneficiar. Bueno, así es como viene el empaque. Como verán, aquí está el precio, si lo pueden ver, déjenme cerrarlo, ¿ya? Y así es como viene, en verdad es un frasco muy elegante, por su precio de verdad, pues, hasta pueden ponerlo de adorno, porque es que me parece tan bonito, y más como es rosadito. El aroma es delicioso. Yo ya tengo la piel completamente limpia. En este momento yo me hice como si hice una esfoliación profunda, y me voy a aplicar solamente el aceitito, que solamente yo lo que hago es así, unas cuantas gotitas, y me lo voy esparciendo hacia abajo, para que así este penetre bien, ¿ya? Trato de no tocarme el área mucho de las cejas, ya que ustedes saben que yo me cuido mucho las cejas de noche, y me aplico mi, mi, como se dice, mi suerito, que ya les subí un video hablando sobre él, y igual me lo aplico alrededor de... Me eché mucho a este lado, pero igual me lo voy a esparcir en esta área, ¿ya? Es muy rico, como verán, es completamente suave, se absorbe instantáneamente, y como verán, activa la circulación sanguínea, por sus componentes, reactiva, dándole así una mejor función a su aplicación, y para que pueda absorber dentro de los poros, pero recuerden, amiguitas, que ustedes tienen que esfoliarse la piel, cuando se apliquen este suerito, ya que va a, como les digo, va a tener mejor efecto, ¿ya? Una vez así, no se lo acerquen mucho al área de los ojos, porque ustedes saben que cualquier aceite que nos apliquemos, y vaya adentro de los ojos, nos va a causar irritación, sensibilidad, rojez, o molestia, que eso es lo que es, en verdad, muy molestoso, entonces, procuren, que cuando se apliquen esta clase de sueritos, no dejen que les caiga dentro de los ojos, y siempre dándose un masajito, para que así, este, trabaje mejor, ahora les quiero dar otra idea también, amiguitas, que, se echen, bueno, échamelo aquí, en el lado del cuello, para que así también el cuello, reciba sus beneficios, ya que ustedes saben que esta área, la piel es muy fina, muy delgada, quiero decirles que también necesita nutrirse, alimentarse, y recibir también aceites, bien concentrados, para que también, este, no sufra, ningún problema, de arrugas, deshidratación, o, resequedad, ya, así es como yo me hago los masajes en mi cara, ustedes ven, como manipulo yo la yema de los dedos, entonces, estos aceites, de por si, hay que hacer masajitos, para que así puedan penetrar mejor, no solamente echárselos, y dejárselo así, pam, pam, y ya, no, hacerse siempre masajitos, contrapunteos, para que la circulación se active más, este llama el typing, con la yema de los dedos, entonces, estos masajes, yo me los hago mucho, cuando me aplico suero, en la cara, que no solamente, nos ayuda a prevenir, muchas, como se dice, muchas, imperfecciones, sino que también igual, fíjense bien, como yo me hago mis masajes, ya, eso es, una de las cosas, y lo demás, me lo paso por el pelo, porque, yo, porque igual, todos estos aceites, si uno se los pasa por el pelo, igual nos va a ayudar un poquito, aunque sea, que le de un poquito de brillo, y pues, así el pelo también, no se reseque, ya, bueno amiguitas, entonces, yo espero que, que les guste, esta Ross Heap, que les he mostrado, no le estoy haciendo, ninguna propaganda, en verdad, no me están pagando, por hacerlo, yo, como les digo, este, yo los compro, y, por eso se los comparto, y de que, si ustedes van a gastar, algún dinero, o van a hacer, alguna inversión, en algún suero, o aceite, para el cutis, que mejor que no hacerlo, a este, que verdad, si vale la pena, eh, si ustedes lo quieren tratar, y cuando lo traten, ustedes me van a dar, su mensaje, para que ustedes se convenzan, de que verdad, yo tenía razón, así que pues, este es el otro, Ross Heap, que de verdad, yo creo que, en este momento, se va a quedar conmigo, y que ya lo he venido tratando, ya hace ratito, y yo dije, wow, tengo que compartirlo, con ustedes, porque pues ya llevo tiempo, y pues entonces, no les voy a mostrar otro, ya que, este es el que a mí me gusta, porque tiene vitamina C, que vitamina C, es muy importante, para la piel, para protegerlo, contra los rayos del sol, las luces ultravioletas, todas estas luces, que me están rodeando a mí ahora, eh, es muy esencial, y vienen dos en uno, así que, lo dejo con esta, espero que la pasen bonito, gracias, les quiero con todo mi corazón, si tienen alguna duda, alguna preguntita, recuerden, déjenme sus mensajes, si me demoran en responderles, tengan paciencia, si no les respondo, por una semana, vuélvanelo a mandar, porque muchas veces, se me pasan los mensajes, o muchas veces, en verdad, no me llegan, entonces, en verdad, yo no quiero quedarles mal, les deseo todo lo mejor, y los quiero, y las quiero mucho, bye, mua, no, 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 Gracias.